Quiero poner las declaraciones de Pilar Alegría, diciendo que no hay caso, que se ha grabado un montaje y que erosiona su imagen, la imagen del gobierno. Escúchenla porque quiero que me la comenten los abogados, a ver si no hay caso o hay caso. Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje, con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno de la presidencia del gobierno, en base a un no caso. También les diré toda nuestra confianza y toda más nuestra tranquilidad, porque somos perfectamente conscientes que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y hoy, evidentemente, se ha venido a Moncloa a hacerse una foto, seguramente a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano. Y no se preocupen ustedes, que en los próximos días seguramente vamos a haber filtrado las imágenes en algún pseudomedio digital conservador. No se preocupen porque ese momento llegará. A este no caso, a este, si me permiten, a este montaje, le faltaba el episodio del día de hoy. Ya ha pasado. Y ya les digo, no se preocupen. Verán ustedes filtrado en estos próximos días, en algún pseudomedio digital conservador. Pero tú sí que eres un pseudoser humano, pseudopolítico, pero tú, una pseudobachiller, tú sí que eres pseudo. Eso sí, pseudomentirosa, manipuladora, no eres. Y tú, cebotas, te quitamos el pseudo, te damos el título directamente, porque es que eres un esperpento. Señor, señor Pardo, es increíble, ¿no? Que sigan diciendo que no hay caso. Pues, señor Pilar, alegría, sí. Yo ahora quiero decir que volveremos a Moncloa a tomar declaración de nuevo a Pedro Sánchez cuando la audiencia provincial declare la nulidad de la comparecencia de hoy, gracias a las acusaciones populares que no hemos estado presentes. O sea, que esta imagen que dice que se ha producido hoy se va a volver a producir, de nuevo. Porque nosotros también teníamos derecho a estar en lo que ella ha llamado esa foto, que no es una foto, sino que es la consecuencia directa de una instrucción e investigación de un juez de instrucción en España que, quiero recordar, tiene las potestades más amplias en investigación. Y que él es el que decide quién cita como testigo, como investigado, qué pruebas se acuerdan y qué diligencias de investigación se llevan a cabo. Por cierto, habla de filtraciones. Es decir, cuando había un secreto de sumario aquí fue filtrado un informe de la UCO. ¿Quién filtró ese informe de la UCO? ¿Quién? Eso apareció en un medio de izquierdas, me parece. Nosotros nos encontramos cada día con las notificaciones previas en los medios de comunicación, los abogados. Entonces, bueno, que vaya a salir la declaración del Pedro Sánchez en un pseudo medio que ha dicho de conservador, vete tú a saber si acaba saliendo en un medio de izquierdas. Y lo que ha pasado hoy, la declaración de Pedro Sánchez y la posterior querella que se ha interpuesto por parte de la Abogacía del Estado es la pataleta o es el tigre que está herido de muerte y ya no sabe lo que hacer. Y no sabe lo que hacer porque esto empezó en abril y han pasado casi cuatro meses donde no hay nada, no hay nada, no hay nada y resulta que nos encontramos con el hermano del presidente imputado, con la mujer del presidente imputado, con el presidente del gobierno declarando en un procedimiento judicial, con el caso Pegasus en la Audiencia Nacional, con el caso Coldo en la Audiencia Nacional. Bueno, ¿qué hay aquí detrás que no quiere que se sepa? O sea, ¿por qué no quieren que se sepa y que la ciudadanía conozca qué está sucediendo ante seguramente la mafia más grande de corrupción que ha habido en este país en toda la historia? ¿Por qué quieren poner o quieren meter un tupido velo con todo lo que está pasando? Ahora van a por peinado, a por el juez peinado. Yo no tengo ninguna duda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a hacer como a veces que interponemos querellas porque nos dicen oye, tienes que interponer alímines, o te van a decir, inadmitida, es que en informe del fiscal no se sustenta, no tiene fundamento, es una querella catalana, es decir, no tiene ningún sentido, lo único que quiere hacer es enfangar. ¿Qué es lo único que sabe hacer este hombre? Fango, fango y fango.